¿Qué pasa con las mujeres? En el Frente de Quintana Roo, la diputada Sonia Teresa López Cardiel señaló que uno de los retos es lograr una mayor participación no solo en la vida política, sino en la iniciativa privada. Existe mayor intervención en la mujer quien ya opina y participa en temas que le atañen, aunque la postura sean distintas, como ocurre con las olas verde y celeste sobre quienes está a favor y en contra del aborto. ¡Gracias!